¿Por qué me llevas al hospital en Canoa, papá? Cuento de David Sánchez Juliao ¿Pero por qué me llevas al hospital en Canoa, papá? No te das cuenta que la herida es honda. Por la carretera no hubiera sido más que un paso. El padre remaba en silencio, sin mucha prisa, la vista colocada allá adelante en el brillo de escamas que el sol de la mañana le infundía a las aguas. Me duele, papá, me duele mucho. La canoa era larga, filuda, y se deslizaba lentamente cortando las aguas. Una pila de arena a mitad de camino entre popa y proa le servía de lastre, de manera que andaba como encajada en el río, con la borda a menos de tres dedos del agua. Se sentía pesada, pero los hombres navegaban aguas abajo en favor de la corriente. Sobre la pila de arena iba echado el hijo, protegiéndose del sol con un sombrero alón que se había puesto en la cara. No me oyes, papá. Te estoy diciendo que me duele mucho. El papá se retiró el tabaco de la boca, lo limpió, quitándole la ceniza con los dedos como si golpeara una bolita de uña. Aguante, mijo, aguante como un macho, dijo. Y volvió a morder el tabaco. Tomó el canalete que se había colocado al través sobre las piernas y continuó remando suavemente, sin esfuerzo, sólo para cooperar con la corriente que los arrastraba. El hijo sudaba y sentía que el sol ardiente le picaba la herida. ¿Por qué no me llevaste en camioneta por la carretera, papá? Ya estaríamos en el hospital de Lorica. Hizo una pausa para quejarse. Es que me duele mucho, ¿entiendes? El padre volvió a separar el tabaco de su boca sólo unos centímetros. Por la carretera, la entrada es por el retén y ahí hay muy poca gente. Yo quiero entrarlo a usted, al pueblo, por donde lo vean, por donde bastantes ojos, muchos ojos, vean lo que le ha hecho ese desgraciado. El hijo iba a quejarse, pero se contuvo. Por eso vas a desembarcar conmigo por el mercado, ¿verdad? El padre respondió en un sonido seco. Sí, y das gracias a Dios de que me hayan macheteado un sábado por la mañana, ¿verdad? El padre guardó silencio. Y si me hubieran herido un jueves, habrías esperado hasta el sábado para traerme, ¿verdad? Porque el sábado es día de mercado y hay más gente que nunca en el puerto, ¿verdad? Y ese día muchos ojos podían ver a tu hijo herido, ¿verdad? El padre habló antes de llevarse el tabaco a la boca. Hasta de pronto, quién sabe y quizás sí. El hijo se quejó y luego repuso. Pues ándale y ve dándole a Dios gracias de que ese hijo de puta haya macheteado a tu hijo en día de mercado. El padre dejó de remar por un momento. Ande y vaya dándosela a su usted. Me duele mucho, papá. El sol me está enconando la herida. Aguante, mi hijo. Aguante como un macho hijo de quien es. Guardaron silencio. Más allá de la curva del río recortada contra los cerros, se alzaba la torre de la iglesia, gris, brillante, presidiendo la vida de la mañana. Los techos de los caserones del puerto se veían a ras de tierra. Parecía como si a la hierba reverdecida le hubieran colocado tejas. El aire zumbaba con el calor. El sol azotaba a los hombres de lado. Ya vamos a llegar. No se apure, mi hijo, que no se va a morir, dijo el padre. El hijo no replicó. Ya iban a llegar a los remolinos en donde el río se abre en dos. A la izquierda, para dirigirse al mar, y a la derecha, para meterse a las ciénagas. A los remolinos esos frente a los cuales se levanta, como naciendo del río, el puerto de Lorica. A lo lejos, se divisaba el hormiguero de la gente que desembarcaba en las gradas del mercado trayendo mercancías. De las mujeres que desescamaban los pescados delante de los clientes y de los mendigos que atraía la caridad blandita de la gente de los montes. Frente a todo ese hormiguero humano se alzaba, amarilla y roja, la nave del mercado, con sus columnas floreadas, sus arcos de medio punto y su techo de zinc. Y frente al mercado, al hormiguero humano y a las escalinatas repletas, pasaba el río diciendo adiós. Sobre el río, ordenadas como el teclado marrón de una marimba, había una escuadra de canoas apretadas. El padre hundió el canalete en las aguas, atravesando el cabezote para disminuir la velocidad y así encarar más fácilmente los remolinos. Usted no ha debido hacer lo que hizo, mi hijo. Se lo dije desde un principio. El que yo, su padre, no hubiera podido darle la tierra que me pedía, no lo autorizaba para hacer locuras. El hijo se quejó. No eran locuras, papá. ¡Ay, me duele mucho! ¿Es que acaso no sabes tú lo que es tener mujer y dos hijos y no tener tierra? ¡Ay, me muero! No se muere. Aguante. Lo traigo por el río para que sufra, para que pague así la rabia que le tengo por lo que hizo. La canoa se deslizaba ahora a menos velocidad que la corriente y el agua se quejaba en un murmullo dulce al luchar contra el canalete atravesado. El padre continuó. Yo no podía darle la tierra que me pedía. Recuerde que las diez hectáreas que tengo deben ser repartidas entre ocho hijos y tres yernos que también son hijos. Su madre no lo parió a usted solamente. Ya iban a entrar a los remolinos, pero gracias a la arena que le servía de lastre, la canoa seguía rompiendo el agua serenita. Sí, mijo, usted no ha debido unirse a esos tres badulaques para hacer lo que hizo. Entraron al remolino y la canoa aún serena. Invadir tierra ajena no es una buena acción. Por eso el inspector, aunque lo odio por haber hecho lo que le hizo, estaba en su deber cuando procedió. Pero no crea, si lo traigo a usted por agua para que sufra, lo hago también para perjudicarlo a él. Eso se llama matar dos pájaros de un tiro. A él, que es un pájaro de este gobierno pícaro, y a usted, que se me ha vuelto un pajarito rebelde. El hijo continuaba echado sobre la pila de arena. Se había quitado el sombrero y ahora permitía que el sol le quemara la cara. Ya vamos a llegar. Solo falta que crucemos los remolinos estos. Si usted no se imagina cómo ha maltratado a su padre con lo que ha hecho, mire las aguas revueltas y ahí verá el retrato de mi alma en este día. El hijo abrió los ojos, metió una mirada a las aguas entre molina y luego apretó los párpados y arrugó la cara. Me sigue doliendo mucho, papá. Aguante, le digo. Carraspeó para limpiarse la garganta. Ese señor a quien ustedes le invadieron tierra no es que sea buena persona. Pero con todo y eso las leyes se respetan pues por algo fueron hechas. El hijo volvió a abrir los ojos. Trató de incorporarse pero el ardor en la herida se lo impidió. Miró el sol de frente y sintió fuego. Se cubrió la vista con el brazo. Perdóname, padre, pero tú te contradices. Eso cree usted porque es joven y los jóvenes que creen que no se contradicen solo buscan que los inspectores los macheteen. Los inspectores son gobierno y el gobierno siempre está con el que tiene. Quien tiene es quien le da. La punta recostó contra la primera escalinata del mercado y la canoa quedó encajada como un diente en la escuadra de otras canoas alineadas. Allí, en el bullicio del embarcadero, el bochorno zumbaba más aún. Era el calor de la gente revuelto con la tibiez de los pescados recientes escamados y con el vapor de anafes de las ancollerías de adentro y el sol subiendo enfurecido. El padre colocó el canalete en el plan de la canoa, caminó guardando el equilibrio hasta la pila de arena y levantó al hijo como quien levanta un palo de balso para echárselo al hombro. La gente se había remolinado gradas arriba para ver al herido. Mira papá, mira cómo nos miran, qué necesidad había de poner a tantos ojos a mirarnos. El padre no respondió esta vez. Con el hijo a la espalda caminó por el plan de la canoa hasta la quilla, se agachó con cuidado y amarró la embarcación a un perno de las escalinatas. Se eriguió de nuevo y empezó a subir hacia el mercado abriéndose paso entre los curiosos. ¿Qué fue lo que pasó? Mire señor, le preguntaba a la gente tocándole el hombro que llevaba desocupado. No respondió. esperó llegar hasta la última escalinata para voltearse hacia el río y gritar una frase que había estudiado en uno de los silencios del camino. Lo macheteó un inspector de policía. Un murmullo sordo arrancó como una ola y envolvió a la multitud. Cuando padre e hijo alcanzaron la primera esquina para tomar la calle que llevaba a la plaza, la noticia había ya atravesado el mercado y era comentada en las tiendas de los sirios. Las zancocheras, los revendedores y los fresqueros abandonaron sus kioscos y mesones para caminar clientela atrás hacia la otra boca calle. Allí esperaron al padre que cargaba al hijo y se unieron a la cola de aquel huracán que serpenteaba por los corredores y los portales de las casonas, hacía cerrar las puertas por donde pasaba y obligaba a la gente a asomarse a los balcones. ¿Para dónde lo lleva? Mire, el hospital queda para allá, gritaban algunos. Voy a llevarlo primero a la emisora, dijo el padre. Como si hubiera recibido una orden, la multitud que lo seguía corrió a aglomerarse frente a las puertas de la emisora. Cuando el padre llegó hasta ellas, ya la gente golpeaba a las maderas. ¡Abran, abran, gritaban! ¡Abran, urgente! En el segundo piso se abrió una ventana y un hombre se asomó. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe el desorden? ¡Abran, gritó el padre! Voy a ordenar un servicio social. El hijo no había abierto los ojos desde cuando dejó la canoa. Sentía que el calor de la gente y la estridencia de los gritos avivaban el dolor de la herida. ¡Abran, carajo! volvió a gritar el padre. Alguien entreabrió la puerta. Un hombre de cara redonda y pelo encrespado se asomó y habló con una voz que el padre había escuchado en los programas de complacencias musicales. ¿En qué puedo servirle? ¿Qué pasa? ¡Déjeme pasar! ¡Que vengo a hablar con ustedes! Dijo el padre empujando la puerta tratando de entrar con su hijo a cuestas. El hombre que había abierto hizo resistencia al principio. Luego cedió y los dejó entrar. Enseguida se atravesó en el vano de la puerta con los brazos extendidos. ¡Para afuera! ¡Para afuera! gritó y cerró con violencia. Cuando se volteó para tomar la escalera al segundo piso ya el padre estaba entrando a los estudios. ¿Dónde están los locutores o los dueños de esto? preguntó el padre plantándose frente al escritorio de un hombre gordo y moreno que escribía a máquina. Miraba con ojos de taladro cada punto de los alrededores. He dicho que ¿dónde están? ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Está herido? preguntó el hombre que escribía señalando al hijo que colgaba de uno de los hombros del padre. Más allá del pasillo y la sala de redacción estaban los controles de la emisora. Una consola con tres hileras de botones y perillas frente a la cual un hombre sentado dejaba correr la música que en dos enormes tornamesas giraba y giraba. El padre veía al hombre maniobrar a través de los ventanales de vidrios dobles. El cuarto del micrófono estaba vacío. El padre volvió a hablar con rabia. ¿Dónde está el que recibe las noticias? Yo soy dijo el hombre que escribía a máquina. Estoy redactando el radioperiódico. El hombre que escribía abandonó la silla y vino a apoyarse en el escritorio frente al padre. El hijo aún no había abierto los ojos. Pues copie la noticia que le voy a dictar. El hombre que escribía quedó inmóvil. No supo qué cosa hacer. Miraba al padre a los ojos pero con un aire ausente, sin expresión. Bueno, si no quiere copiar no copie pero grábese bien lo que le voy a decir para que lo transmita esta noche sin que le cambie una sola palabra. Se acomodó mejor al hijo en el hombro, tomó aire y continuó. Este que traigo aquí colgado es mi hijo. Lo macheteó un inspector de policía en el Guamal. Mi hijo, lo reconozco, cometió una mala acción. Pero para eso está la cárcel. No ha debido machetearlo. Dígalo así esta noche en el radioperiódico y no me le cambie ni una sola palabra. El hombre que escribía miraba al padre con una expresión de santo de madera. El padre continuó, traje a mi hijo para que usted lo viera porque si a su radioperiódico manda uno a decir las cosas o no las pasan o las pasan al revés. El padre recorrió los alrededores con su mirada de candela y agregó ¿Quiere más? Pero no esperó a que el hombre que escribía respondiera. Cuando éste quiso coordinar una respuesta el padre bajaba las escaleras agobiado ya por el peso del hijo. ¡Vamos a la alcaldía! Gritó cuando se enfrentó a la multitud que aguardaba. Había salido gente de todos los rincones del pueblo. Ahora frente a las puertas de la emisora hacía tanto calor como en las gradas del mercado. La marcha tomó de pronto los rumbos de la iglesia. A la cabeza de ella el padre sudaba a chorros la camisa empapada y el pantalón goteado. Luego de haber atravesado el parque y una vez habían tomado la calle que terminaba frente a la alcaldía el padre buscó el borde de un pretil alto para descansar y cambiar a su hijo de hombro. Al ser colocado sobre el embaldosado fresco del pretil el hijo abrió los ojos por primera vez y vio aquella multitud curiosa que se apretaba para verlo mejor. Cuando bajó los párpados de nuevo sintió en la barriga el hombro del padre que lo levantaba para continuar la marcha. Ya se va a acabar todo esto mi hijo dijo el padre dándole una palmada en las nalgas. Precedida por la sirena de los sucesos extraordinarios la emisora había dado la noticia y había comunicado que la marcha se dirigía a la alcaldía. El terror infundido por los secuestros de aquellos meses por las recientes matanzas de campesinos organizados y por los golpes de la guerrilla hizo que los comerciantes y abarroteros cerraran apresuradamente los almacenes. Pero el pueblo curioso corrió a esperar la varaunda en la alcaldía. El teniente tomó precauciones y organizó a la policía. Enfiló 15 agentes a lo largo de los portales del palacio municipal y dio órdenes precisas de no disparar hasta tanto no se escuchara la voz de fuego. Agobiado por el peso del hijo y diezmado por la sed y el calor el padre pudo subir las gradas del palacio municipal atravesar las oficinas del catastro y entrar finalmente al despacho del alcalde. Un policía comisionado para el efecto caminó delante de él abriéndose paso a bolillazos. Cuando las puertas del despacho del alcalde se cerraron a espaldas del padre y su hijo la gente despejó el frente del palacio municipal y corrió a colgarse en gajos al embolillado de las ventanas en la calle lateral. El despacho se oscureció cuando el ramaje de cuerpos cubrió la ventana. Los marcos crujieron pero el alcalde no se alarmó. En el momento en que el padre entró al despacho sólo el alcalde y el teniente se encontraban en él. El padre colocó al hijo herido en un sofá de bambú se enjugó el sudor de la cara con la manga de la franela y se paró firme frente al escritorio del alcalde. Bueno, a ver, ¿qué ocurre? Cuénteme qué es lo que ocurre empezó a hablar el alcalde en tono paternal desprovisto de agresión. El padre lanzó una frase en tono seco duro que este hijo mío fue macheteado por el inspector de policía de El Guamal. El teniente dio un paso adelante. Vamos, vamos, cámbiale el tono dijo con acento castrense este es el alcalde. El alcalde volvió a hablar con el mismo acento paternal y ¿por qué lo hizo? Eso no le importa a usted dijo el padre sosteniendo el tono bástele con saber que sus inspectores machetean a los ciudadanos y eso ni siquiera según la ley se hace. Por eso les traje a mi hijo hasta aquí para que vieran que no es mentira porque en este país de ustedes uno no se puede atener ni a demandas ni a razones. El padre dio la espalda al alcalde y al teniente. Volvió a tomar a su hijo en brazos se lo echó al hombro y caminó con dirección a la puerta. El teniente y el alcalde se miraron y sonrieron. Ambos alzaron los hombros y fruncieron el seño. Ahora sí mi hijo vamos a tomar un carro que nos lleve al hospital para que lo curen dijo el padre abriendo la puerta con el pie. Antes de abandonar el despacho se volvió para agregar. Ahora viene el otro lío que lo atiendan a uno en el hospital de ustedes. Si no lleva a uno la recomendación de un político sientan al enfermo en una banca hasta que termine muriéndose. ¡Qué bello país este país de ustedes! La oficina clareó de nuevo cuando la gente se desprendió de las ventanas y corrió a esperar al herido por la puerta del frente. Usted que está recién llegado teniente vaya acostumbrándose a las locuras de estas gentes de por aquí dijo el alcalde. siempre es así preguntó el teniente son cosas que pasan pero este hombre está más loco que todos. se despedimos. ¡Gracias! ¡Gracias!